Hola amigos, mírenme, ahora soy exitoso, ya no trabajo en un call center, ahora soy un médico, soy doctor. Uy, ya deja de mamar, cabrón. Uy. Ay, me tienen envidia porque estudié medicina y ahora sí, ya gano de buen dinero, ya no me estoy muriendo de hambre. Ándale. Primero, en Yu-Gi-Oh, Pete derrotó a Mario, o sea, Haru al Pichidun. Ya no me estoy derrotada, amiguito, porque en este nuevo mod estás nerfeado. Ah, sí, no has explicado oveja que estamos jugando. Por fin, lo que han pedido desde el principio de los tiempos. ¿Cómo se llama la mamada? M. M de tu mamá. M. Salen todos sus personajes favoritos. M de mujer. M de mujer. Exacto, salen sus personajes favoritos como. M de mujer. Don Quisevitas. Don Quisevitas. ¿Cómo que no tiene el nombre? ¿Cómo que no tiene nombre? A ver. ¿Atrás? No, no tiene el nombre, póntelo. Ah, es cierto, yo tampoco. Yo tengo el nombre. Ahora sí, yo soy esquizo con ese. Ya, ya está. Haru, este. ¿Random? Porque son tantas que puedes. Sí, ponte. ¿Tú, qué es esto? Ah, Mario Sunshine. Mario Suicini. ¡Ya viene a mamar! Sí, tomen su medicina, amiguitos. Aquí ya viene a mamar en minia. Tomen su medicina, estúpidos. Joder, pinche doctor agresivo, o sea. No vale, verga, no quiero que me atiendan. Hola, amigo, dime, ¿qué síntomas tienes? Ve, ya no sabe volar, mi imbécil de p... Bueno, aquí viene mi receta, amiguito. Te recomiendo una soda, unos taquis, unos chetos. O sea, pinche, no, se lo va a matar al paciente. No vale, verga, no. ¡Ay, no vale, verga! Sí, te la hice. ¡Oh, mi ataquis, amiguitos! Sí. ¿Qué? O sea, ¿qué le hace risa? Es que nadie dice nada, pero tú dices... Sí. Traten de escapar, amigos. Esta es mi venganza, pira. Ah, morir. Te estás vengando porque me nerfiaron, me quitaron el día. ¡Vino a mamar! Este es el pit educado, no vino a mamar. ¿Dónde estás, pit? ¡Vete, verga! Sí, no. ¡Oh, buena, verga! Quería darle al Ángel Joto. Lo llevó, lo llevó, no. También fue el Rosita, el que venció a Mario. ¡Chotacón culero! ¡Cállese! ¡Oh, güey! ¡Cállese y se murió! ¿Qué disquerita? ¡Huele, amigos! Es que cada vez que hace respawn el p... ¡Huele, amigos! ¡Huele, amigos! ¡Oh, ah, oh, eh! ¡Konichiwa, minasan! ¡Ah, güey! ¡Así lo hablo! ¡Ya, güey! ¡Ah, la mierda de especial! ¡Ah, tú no lo haces así, pendejopito! Mira, ahí está palutena bien buena. ¿Por qué usted es que se tirado como imbécil? ¿Cómo es que era en francés eso? ¡Bonjour! No. No, llegó. ¡Ah, qué bua! ¡Ah, no me acuerdo cómo era la verga! ¡Ah, qué bua! ¡No! ¡Getugne! ¡Getugne! ¡Desne! ¡Ah, desune! ¡Ah, jajaja! ¡Es japonés, güey! ¡A la verga cómo te lo entiendes, amigos! ¡Uy! ¡Toma esto! ¡Oh, ángel puto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Estamos en mi oficina, amiguitos! Todos esos cubos que ven en el fondo, son con lo que yo juego en el tiempo libre. ¡Ay, trabes este güey! ¡Ay, vete a la verga! ¡Ay, vete a la verga! ¡Pinche, poder de taquis todo culero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma esquizo! ¡No! ¡Tú eres gay! ¡No, ese monito de los globos rosas sí es gay! ¡No, Pete, pendejo, ya! ¡Ah, no! ¡Pues vuela! ¡Qué poderoso Pete! ¡No puede volar ya! ¡No, no llegó! ¡En serio, otra vez! ¡Ay, te imagino! ¡Ah! ¡No, igual! ¡Nunca les doy! O sea, ¿por qué se quejan si nunca les doy? ¡Nunca le das al que le quieres dar! ¿Entonces para qué lo agarras? Para que no lo agarre el Pid. Para que no lo agarran ustedes, o sea, porque no lo agarra el pendejo del Pid. ¡Ay, es el del Pid o el Pid este, Olimar Morado! ¡Ay, el de Olimar es el peor! ¡Pero no puedo agarrarlo con estos especiales porque me los cambiaron todos! ¡Mira, sí, ranito, ayúdame! ¡Hola, boleras perfectas, mis muerdas! ¡Anda, enfermo el barrito, qué pedo! ¡Sí, es genial! ¡No sonó como Chabeli! ¡No, menú! ¡Vete a la mierda! ¡What? ¡Hola, amigos! ¡Buen día! ¡Sí! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito mis asistentes! ¡Cómo morir! ¡Hola! ¡Vete a la verga! ¡No, no, no! ¡Lo agarró el peor! ¡Lo agarró el peor! ¡No dejen que se suba el pendejo! ¡No! ¡Ah, no dejen que se suba el peor! ¡Ah, no dejen que se suba el peor! ¡Ah, ya está muerto! ¡Y aquí no puede volar el peor! ¡En el capítulo de hoy le caería! ¡Pit! ¡Ya está muerto! ¡Pit! ¡Ámate a Chica! ¡La marca de... ¡La chica! ¡La chiquitita! ¡Mira la actitud! ¡Ah! Porque sale así el pendejo como de Mario 1 y del pinche Hammer Bros y sale como de... ¡Y un Super Mario Bros! Porque se le dio la gana, o sea... ¡Es un chiste! ¡Es un chiste! ¡Get it! ¡Es un Perciv! ¡Pero cuando me llevas a Mario! ¡Ahorita que se muera el peor! ¡Vete a la verga al pendejo! ¡Es hora de mi venganza, amiguito! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Calma! ¡Todo porque dije que cuando se muriera él el pendejo! ¡Te están agarrando como si fuera una raqueta del pin! ¡Hijaro! ¡Nunca lo agarro! ¡Me la agarré hace rato como no! ¡No! ¡Ah! Bueno, es que... ¡Ah, bueno! ¡Ya me mató! ¡Así es, amigo! ¡Ya estoy enojado! ¡Eso va ganando Mario! ¡Ah! ¡Esto es por la ciencia y la medicina! ¡Y por los tequis por la soda! Pero yo también soy científico, viajo a otros planetas y me maté. ¡A la virga! ¡Viajo a otros planetas! ¡Cómo el pendejo pasó de Carl Center a ser mega exitoso y viajar a otros planetas! ¡No viste el Mario! ¡Toma, taré la Kitu! ¡Galaxi! ¡No, estúpido! ¡No quiero estar peleando! ¡Qué pedo conmigo! ¡No! ¡No estoy peleando contra la Kitu! ¡No estoy peleando con la nada! ¡Contra la Kitu, ¿lo oíste? ¡Y cuál es la Kitu! ¡Toma, toma! ¡Ya se fue la pendeja la Kitu! ¡Toma, te receto, amigo! ¡Te receto unos taquis! ¡Un pinche miau castroso! ¡Mira, ese dinero es el que me debes! ¡Págamelo! ¡Pinche miau castroso! ¡Te odio! ¡No, está bien verga! ¡Quiero que me deje en paz! ¡Ya, déjenme! ¡Oh, ahora sí, amigo! ¡Muere! ¡Ay, vete a la verga! ¡Ok! ¡Otra vez! ¡Para que no vayan! ¡No! ¡Ya volvimos verga! ¡Mucho Mario castroso! ¡Ya saqué la verga! ¡Matamos! ¡Pero amigo! ¡Oh, amiguito! ¡No me puedes derrotar! ¡No me puedes derrotar! Porque ahora soy médico Y una vez que soy médico Soy más poderoso Más mamado Más exitoso Ahora sí me pelan las viejas ¿Las viejas? ¿Te pegan o te pelan? Ahora sí me pegan Sé fetiche ¡Toma! ¡No! Mis fetiches no tienen nada de malo ¡Remátalo! ¡Ué! ¡No! ¡No! ¡Esa mamá! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡No! ¡Me apoté! ¡Miren el poder de la soda! ¡No mames! ¡Pinche Mario! Ahí te escupo soda Y de repente ya ¿Estás sanando mi celular? Ahorita que sube la Checo Esto es importante ¡No, amiguito! Es mi venganza Te estoy escupiendo Te estoy escupiendo Ya me ganó Porque ya se acabó el tiempo ¿Por qué dejas el tiempo? Te ganó Igual te iba a matar ¡Espera! ¡Sí, amigos! ¡Mi venganza! ¿Viste? Él se me electrocutó la mano De tantos pacientes que atendí Oigan, güey ¿Por qué Jaro mató a menos que yo? Ahí quedó el tercer El segundo Sí, sí, sí Sí, cómo se Estaban haciendo focus Si Pino viene a mamar No tiene caso usar Jaro, mira Así es Me acabo de vengar De esa puta trasladada Yo me maté más que tú Y morí Estaban haciendo focus Así es, angelito Ahora quien manda en la cama Soy yo La vaga El pendejo enfermote Espera, cambiémosle eso Sí Hay que quitar el tiempo Vamos a pelear Ay, no Ahí está Voy a ponerme random Sí, voy a ponerme random Voy a usar a... Curvy, curvy Muy Cabby Muy Muy Me los culiaré en el día de muertos Pero ya pasó Vamos, estamos en Navidad Ay, pedo Que seguro te se va a dormir Tu miras a Valentín o algo ¿Qué sabe? Uy ¿Qué hace Kirby? ¿Me entendió? Uy, Kulia no venga ¿Qué haces, tío? Uy Eh, Dom, yo no te estoy haciendo nada Me tengo que matar O sea, ¿eso qué? Hijo de puta ¿Sólo te agarré a ti? Sí Ah, pensé que lo agarré a dos Uy, Kulia Yo estoy jugando ¿Qué hace Kirby? Uy, Kulia Uy Uy Uy, pindejos Espero que hayan nerfeado a Kulia Eh, él está bien pinche agresivo el Kulia Es más, ya ni siquiera los Kulia Ya nada más los agarra cabezazos como el gano ¿Y ya se murió? ¿Ah, se maté? ¿Cómo? No sé Y ahí esta oveja que anda cargando Ay, mi palanca anda valiente Es que oveja me agarró hace rato Quítese oveja ¡Uy! Nada volvió ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿No está grande? ¡Qué verga! ¡Ay, te puedo hacer daño! ¡Ah, jajaja! ¡Ay, no! ¡Auxilio! ¡Me están Kulia' ¡Kulia! ¡Kulia! ¡Ocha tu madre! ¡Vete a la verga! ¡Uy! ¡Se puede! ¡Me mataron! Ya no vale verga ningún personaje de los que me gusta ¡Qué bueno! ¡Es que vos feo! Es que estaba muy roto esa mierda Creo que los balancearon aquí Sí, de hecho sí Los balancearon a todos De eso se trata Ah, pinche curvy Es el tipo de curvy que me gustan Ay, esa mamada, ¿cómo detenerla? Y ahora sí ¡Uy! ¡Ah, morí! ¡No, hija! ¡No! Te sacrificaste por Haru Eh, no le van a dar a Haru No, no, no No, pinche Bowser Voy a hacer hoy ¡Ya, verga! No lo suelten No, suelten a ese buce ¡No! ¡No! ¡Pinche miau, castroso! ¡Uy! No, no te puedo hacer una... ¡Huyar! Si te hago la espada para arriba No, no le hace, o sea O sea, lo nerfearon pero no tanto O quería darle al buce En medio del aire Estaba muy... Ya estaba mujer Tú de todas formas Sí, ya lo sé ¡Uy! ¡A la verga! ¡Qué putazo! ¡Qué putazo! Ya, ya pasaron de moda los de Bosnia Ya saber a quién matar ¡Uy! ¡Uy! ¡Culear Medianito! ¡Me valí! ¡Ay, me mató el culiar! ¡Medianito! ¡Ah, no me mató! ¡A la verga! ¡Qué violento se vio esa madre! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Dura más pero se cuida bien Chiquito el pendejo ¡Pierda! Sí, dura más ¡Va a morir! ¡No, Metroy! ¡Ve, Toy! ¡No! Ya no tengo el remolinito ¿No? No, no tengo ¡Era lo más vergas el link! No, está como el del... Bueno, no, las flechas son lo más vergas La verdad Sí, las flechas ¡Te chuparon el esquizo! ¡Uy! ¡Esquizo! ¡Ah, ya culero! ¡Me das miedo! ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué siempre que te absorba me tiran? ¡Pájalo a la verga! ¡Ay, a la verga! ¡Me lo volviste! ¡Esa es la verga! ¡No, usted! ¡Uy! ¡Mejor me voy a la verga! ¡Esa es la verga! ¡Ah, déjenme matar a gusto, oveja! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡Ya me voy! ¡Oh, no! ¡Estoy muerto! A ver, ¿quién tiene más vidas? ¡Yo no! ¡Tú, pendejo! ¡No, pues no! ¡Yo tengo menos! ¡No, yo decía Doom! ¡De hecho, Doom tiene más vidas! ¡Otra vez este güey! ¡Ah, pendejo! ¡No te hago nada! ¡Estabas ahí, lo siento! ¡Estamos en medio! ¡Uy, culiar! ¡A la verga! ¡No! ¡Ah, me morí! ¡Listo, ya! ¡Ya, Bolívar! ¡Lakitud! ¡Uy! ¡Pedro, Javi! ¡Javi, ¿qué me pasa? ¡Ustedes son mis súbditos culeros! ¡Déjenme en paz! ¡Ya! ¡Ah, verga! ¡Ah, culero! ¡Aversivo! ¡¿Por qué me la quitaste?! Creo que Doom ya ganó. ¡No! ¡Vale, verga! ¡Con las vidas me refiero! ¡Sanbrado a que te iba a viajar a Villamonera! ¡Sí, no, mamá! ¡Eche, Doom! ¡Cuatro vídeos! ¡Es que nadie lo fococió! ¡Ah, fococearon! ¡No! ¡No! ¡No, porque es que eso me está rebetando a mí a huevo! ¡Sí, porque me estaba estirando! ¡Focucea de esta! ¡A ver, culero! ¡No! ¡No! ¡No, pero... ¡Pero...! ¡You die! ¡Te puedes suicidar, por favor! ¡Ay, uy! Dejas que Doom hara 7 especies. ¡Sí, verdad! ¡Sí! ¡Vuelvo aquí! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, vete a la verga! ¡Pues remate! ¡No, eso fue malo! ¡Ah, sí, tiene el remolito, Doom! ¡Te mataste! ¡No, no tiene! ¡Sí, me maté yo, pendejo! ¿Ves? Siempre he ganado un 7 especies. ¡No, es verdad! ¡Ling! ¡Negro! ¿Qué disto que no le iba a decir la palabra con N? En vez de decir eso, di la palabra con N, nada más. Así te acuerdo. ¡Néctar! ¡Ling! ¡Palabra N! ¡La palabra N! ¡Knuckles! ¡Maldito palabra N! ¡No te veo! ¿Quién me empuja? ¡Pedón! ¡Ay, voy por el dicho abusivo! A ver, hay que ponerle 5 movidas. Porque es que es muy excesivo eso. ¡Pitochu! ¡Pitochu! ¡Esto me hace gracia! ¡Mira qué es eso! ¡Oh! ¡Más cholo que el anterior! ¡No puede ser! ¡Es desgraciado! ¿Listo? ¡Pikacholo! ¡Jaro también! ¡Oh, esta pista que todos odian! ¡Ah, esta pinche pista! ¿Listo? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ay, perdón! ¡Ya, también! ¡Mira, soy Mr. L! ¡Ah, no! ¡Ahora soy el lechero! ¡Mmm! ¡Lechero! ¡Es hora de que le dé una visita a tu esposa! ¡No! ¡Pinche du! ¡No, soy el lechero! ¡Ah, sí! ¡Pinche lechero! ¡Es hora de que visite a Goofy! ¡Es hora de que visite a Goofy! ¡Virga, virga! ¿Por qué también traes aliquito, veja? ¡No te lo permites! ¡Es hora de que abra la puerta y le dé un beso a Goofy! ¡Puta, qué ofertor! ¡Ah, no! ¡Oh, mi agacho! ¡Está horrible! ¡Está horrible la pista! ¡Yo sé que la van a ver! ¡Te puedes caer en cualquier momento! ¡Es que se caen y ya valió mega verga! ¡Te jala! ¡Es que no es el hecho de que te caigas, sino que te jala! ¡Ah, pendejo! ¡Palanca de mierda! ¡Me anda fallando la palanca! ¡Qué bueno! ¡Habba te esquizó! ¡Ah! ¡Pendejo, me anda fallando! ¡Ya sé! ¡Oh! ¿Es por presionarle duro al juego? ¡Pues es que se hace fuego también! ¡Adiós, volimos, verga! ¡Ah, ya volí! ¡Voy a ganar bien fácil! ¡Chero! ¡Se está ocultando! ¡Solo está dando cabezoso a la pendejo! ¡Ah! ¡Ah, pinche link de caricatura de mierda! ¡No, me caigo! ¡Ya, no, no! ¡Esto no vale! ¡Esta no vale, dice! ¡Esta no va a faltar! ¡Nunca pasó! ¡No puede encontrar lechero! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, lechero! ¡Ah, la verga! ¡Ah, hijo de puta! ¡Cabezazo contra cabezazo! ¡Ganaste, po, cabrón! ¡No! ¡Deja, deja disparar! ¡No! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ay! ¿Qué hice? ¡Está bien, obvio! ¡Tu técnica me gustó! ¡No, hijo de puta! ¡Pero no he hecho nada! ¡Exacto! ¡Ay, vete a la verga! ¡¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Aquí! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Li! ¡No! ¡No, me... ¡No, valí verga! ¡Valí verga! ¡Te quitaron la musiquita! ¡Valí verga! ¡Verga! ¡Salté! ¡Salté de izquierda! ¡No! ¡Salió! Bueno, no puedo hacer esto. ¡Ah! ¡Se suicidió! ¡Mi mejor aliado! ¡Ah! ¡Odio esta p... ¡Te viola! ¡Pero no mames! ¡Se me viola, pero no! ¡No mames, o sea! ¡No! ¡No, no es tú! ¡Ay! ¡No! ¡No, mejor no me hace! ¡Eres para bajar a alguien! ¡Sí! ¡Miren, el lechero está cagando! ¡Ay, a la virgen! ¡Morí! ¡Morí! ¡Pica! ¡Pica! ¡Pica chucholo! ¡Pica chucholo! ¡Pica chucholo! ¡Pica chucholo! ¡No! ¡No me salvo! ¡No me salvo! Yo no estoy haciendo su sonido. Ryan, 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 Rino. Ryan, 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 Rino. ¡Dani, Dani, Devitos! ¡Dani, Devitos! ¡No! ¡Ándale, Doom! ¡No! ¡Bonimera que otra! ¡Ándale, Doom! ¡No! ¡Ándale, Doom! ¡Ya morí! ¡Ay! ¡Vamos, Doom baja! ¡Ay! ¡Era mi única oportunidad de mandarlo a la verga! ¡Mátalo, mátalo a la verga! No lo hizo nada Me dio en el zapato Ahí se mató lo peor Yo creo que vamos viendo ¿Qué caroza es eso? Soy el lechero Creo que Duma es el que menos hizo cosas ahorita Me empió la cistonta Me caigo, ayúdenme Estoy en la pura horita Lechero de antifaz para que no sepan quién es Sí, ándale Aparte de que es el lechero, usa antifaz para que no sepas Que es el lechero A la esposa Mi teso Maxi Mi archer de Vigo, el lechero Otra vez ¡No! Oiga, ¿por qué le hacen el pie? Pero yo, yo, yo no sé Ay, oiga Así no vas a ganar nunca Viste, Sopaxi, mi enemigo mortal Este es tu oveja, nunca ganó Ay, no, ya la verga Oiga, pinche de mamá, tu chingo Pinta, pista fea Está bien Es que esta pista yo ya la conozco Esta pista, sí He is no smart He is no smart He has a coconut gun Coconut gun Coconut gun, es un chiste No, no Despierta Despierta Mira, bailar al lechero El baile del lechero Oiga, no voy a usar el grito de oveja como alarma de... El lechero De hospital Algo así El canadol es El lechero El lechero ¡Baldita sea! Siga, no viene el mismo mortal ¿Me mataste ninguno, Jaro? ¿Eh? ¿Me mataste ninguno? No, vale, verga Me estuve cae Y cae Y cae Y cae Solo por eso nos va a agarrar Samus, la más sabrosota Samus versión sabrosa Oh, Samus cabello corto Samus ¿Tiene cabello corto? ¿No lo trae este...? ¿Recogido? No, si lo tiene... No, se lo cortó, verga No, vea, aquí Aquí está su pelo Ay, es cierto Samus ¿Ya? Ya, Samus Oh, esta pieza está bien verga Yo soy Link Oh, soy Fox el abusivo Fox el abusivo El abusador de menos Maldito gachón de mierda ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es hora de usar a Quetzal Hostia ¿Qué tal? ¿Queron un gato rompiste sobre el Quetzal? Ah Tinkle Personalmente no tengo ninguna queja con romperles su puta madre No, Samus sabrosa ¡Nalgane, Samus! ¡Nalgane, Samus! ¡Nalgane, Samus! ¡Nalgane, Samus! ¡Nalgane, Samus! Creo que sí Porque estoy brillando Porque eres puta ¿Qué es, Samus? No, es ahí, Samus Es el efecto de la cocaína ¿Qué es, Samus? ¡Qué guato tan culo! ¡No, puta puta! ¡No! ¡No, puta! Oye, Jaro, te podías salvar ¡Pendejo! ¡Ay, los maté a los tres! ¡Estaba cerca! ¿Cómo? ¡No! ¡Pendejo! Oye, Jaro, te podías salvar ¡Ya sé, pero no vario verga! ¡Me maté! ¡Ándele, por abusivo! ¡No! ¡Déjeme! O sea, está bien buena Pero déjeme No, a mí que me haga lo que quieras ¡Maldita sea! A mí no me gustan las mujeres Ya hablas como Dalas En vez de hablar con... ¡Ya te he! Dalas Azul Jamás podrán vencer a Dalas Azul Es como aquel día en que Dalas Azul Tuvo un épico enfrentamiento Contra Dross Y después contra Dayo Obviamente contra Dayo ganó Contra Dross perdió ¡No! ¡No! No me acuerdo de lo de Dross Por eso empezó el desmadre ¿En serio? Lo que andábamos diciendo De Dalas Azul Empezó por lo de Dross ¡No, no, no! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Torián! ¡Ah, ya llegó este maná! ¡Torián! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Torián! Aquí me voy a quedar Bien tranquilo Ahí está el bar de robo ¿Qué no haces en ese rato? ¡No, verga! ¡No te hagas para acá! ¡Torián! Quiero ver si lo puedo levantar ¡No, no se puede levantar! ¡Ay, a la verga! ¡No! ¿Cómo se puede? ¡Ah! ¡Te mató el motor del avión! ¡Ah, ja, ja, ja! Es hora de matar a la más buena ¡Torián! ¿Qué hice? ¡Ea! ¡Ea! ¿Qué hice? Le pateo ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Eso sueno chévere! No, ¿qué tal? ¿Duriel? ¿Qué te parece tomar? ¿Qué te parece si está con tu rey de carita adolescente? ¿Duriel? ¿Duriel? ¡Ah! ¡Oliverga! ¿Duriel? ¡No, no llego! ¡No! Te estrellaste tu bella carita adolescente. ¿Duriel? ¿Qué pasa, beca? ¡Faya! Que está el modo edgelord activado. Bella carita adolescente, ¿Duriel? ¡Cross fight! ¡Cross fight! ¡Cross fight! ¡Cross fight! ¡Cross fight for love! ¡Atsuku, Atsuku, Bali, pura verdad! ¡Dangai-o! ¡Dangai-o! ¡Para! Estamos en una nave ¡Nos queda una vida a todos! De un zorro antropomorfo ¡Luriel! ¿Será furro o un animal de verdad? ¿Quién puede saber? ¡Cállate animal! ¡No! 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 ¡Ese mató! ¡Por pendejo! ¡Ese te pasa por abusador! ¡No! ¡Qué atzal murió! ¡No! ¡No! ¡Qué atzal murió! ¡Qué atzal! ¡Abusadora! ¡Una terrorita! ¡Con lo terrorito! ¡No! ¡No! ¡Gané! ¡Ganó ese quiso! ¡Gané! ¡Creo que lo manejé mejor! ¡Vamos! ¡Zamas! ¡Y Zamas! ¡Y Zamas! ¡Por ser el día! ¡Y Zamas! ¡Sabes que me empapas! ¡Sabes que me empapas! ¡Sabes que me empapas! ¡Ya se voy a usar a Luis! ¡Luis! ¿Qué tiene Luis detrás? ¡Ah, mira! ¡Es Luis Elegante! ¿Viste? ¡Ah, puedo ser su hermano! ¡Luis Elegante! ¡Es esta! ¡Este! ¡Mira! ¡Esta! ¡Yo soy de Club PEN! ¡Oh! ¡Cupen y japonés! ¡Versión Wibu! ¡Y tú me es random! ¡Mira! ¡Es un signo de interrogación muy sexo! ¡Sí, soy el reviewer random! ¡Hasta luego! ¿Y qué? ¿Te gusta el drama boy? ¡Ay! 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 ¡Cállate, puta! ¡Cállate, Luca! ¡Liña! ¡Ah, tú me copió! ¡A ver, puedo acá copiar de mierda! ¡Pero yo soy la versión! ¡Mierda! ¡Luca está bien rápido! ¡No! ¡Ah, ya no te congela! ¡Qué bueno! A ver, este acá, este acá, este acá. ¡No, ya no te congelan! ¡Lo arruinaron! ¡Ah, ya me di cuenta de algo que le nerfieron a Didi, que cuando hace el centón no se mueve! ¡No, ya ahora es, este, completamente para arriba! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Estúpido, Lucas! ¡No! ¡Oh! ¡Pero con cargo! ¡Oh! ¡Sirve para que no los pamen! ¡Toria! ¡Ay, no hice nada chifado! ¡Se cayó el...! ¡No, Club Penguin! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Carajo! ¿Dónde estoy? ¡Ajá! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ah, no, verga! ¡Ay, vete a la verga! ¡Vayas a la verga, puta! ¡No! ¡No! ¡No, no llegó! ¡No llegó! ¡Si se moviera hubieras llegado! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Mira lo que hace Lucas todo raro! ¡Ah, Lucas de mierda! ¡Cagas! A ver, voy a volverlo a hacer. Entonces ya no voy a usar eso. ¿Y qué tonda? Menos ahora ya vuela como que... Antes no lo... Un regalito. ¡Ah, si me lo quitaste es quiso! ¡Cállese puta! ¡No, estúpido, no hagas eso! ¡Ah! Se van a caer. ¡No, lo iba a activar! Eso cae acá. ¡Ah! Eso, tómalo. ¡No, se agarró la oveja! ¡No, todos! Pinche oveja me agarró y... ¡Caunado! ¡Ah! ¡Está por culpa de oveja! ¡Bien, así de grandota la tengo! ¡Cállese puta! ¡Voy a matarte! ¿Qué tonto? ¡Sacalo! ¡Hola puta! ¡Otra vez oveja de dios! ¡Y que ahí falla! ¡Ah! ¡No, me comieron! ¡No, quítate! ¡No, pendejo, ya! ¡Ah, casi le oía! ¡Eh! ¿Qué onda con esa mamá? ¿Es Mewtwo o qué? ¡Es nuevo! ¡Ay, estúpido, estúpido, niño! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí, váyanse a la verga! ¡Le valió verga! ¡Ah, le quitan la musiquita a los especiales! ¡No, me aventaron esas mierdas! ¡Estoy muerto! ¡No me ha ganado! ¡Funcionó! ¡Yo sabía que vino! ¡No funcionó! ¡Pinche Ikei Thunder, ya! ¡Niño, trueno, cálmate! ¡Pinche Ikei Thunder! ¡No, no, no! ¡Ah, puta! ¡Jaro de mierda! ¡Estaba esperando, cabrón! ¡Ah! ¡Está la verga, puta! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya, no mames, güey, ya! ¡Me he emocionado! ¡Oh, no! ¡Eso es malo! ¿El B para abajo de KingDD es nuevo? ¿El B para abajo? ¡Claro! ¡No, estoy probando! ¿Qué es? Es como... Saca como que un martillo de fuego. ¡Ah, no! ¡No, eso está en el otro! ¡Ah, sí, ese es nuevo! ¡No, ese no es nuevo! ¡Ese está en el otro! ¡Oveja, me estás topazón! ¡Ay, perdón! ¡No, hazle ver a Sasquizo! ¡Pon el B para abajo! ¡Bueno, ya vale! ¡Ya morí! ¡Eh, Doom, todo depende de ti! ¿Me queda una vida? ¡Sí! ¡Sí, por favor! ¡Venga todos los DDs! ¡No, pero todos los DDs del mundo! ¡Sí, ven! ¡Sea esa puta! ¡No! ¡Oh! ¡Dale! ¡Oh, pinche mierda! ¡Vaya abajo el imbécil! ¡Hay un ataque! ¡Ese! ¡Es el que te vas! ¡Ay, yo el pendejo me lo devolvió! ¡Dale! 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 ¡No, me defendí, o sea... ¡Túm, si agarra de su jargon ganó! ¡Oh! ¡Ya! ¡No! ¡Te chingó! ¡Oh! ¡Túmbelo, túmbelo a la verga, que ya se acabe la batalla! ¡Dum, te vas a caer! ¡No, espérate! ¡No! ¡Imbécil! Creo que puedes volar. Intenta como Kirby. Intenta como Kirby. Está en empate, están literalmente en empate. ¿Otra humillación o Doom retomará su poder? ¡Dame capturaré esta humillación! ¡A la verga! ¡No! ¡No hagas ese ataque! ¡Cuidado, eh! ¡Es un mal ataque! ¡No lo hagas! ¡Hijo! ¡Ya, pero cómo no! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah, miren! ¡Está cerca! ¡Ya valió verga esto! ¡Ya valió verga esto! ¡You are in trouble! ¡No, claro, yo estoy en trouble! ¡Double trouble! ¡Problemas que te seguirán! ¡No, no! ¡Ah, la verga! ¡Ah, se vengo! ¡Tan cerca! ¡Qué gordo estoy! ¡Bien, mi querido compañero japonés! ¡No vales verga! ¡Te voy a matar! ¡No vales tu hijo! ¡Sharizar! 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 ¡A la verga! ¡Sharizar Batman! ¡Sharizar, está ahí armadurita! ¡Está bien verga! ¡Sharizar Batman! ¡Ese! ¡A ver, está con el... ¡A ver! ¡Ese! ¡Ese es el Cevitas Kong! ¡Albino boxeador! ¡Sí! ¡Shevitas Kong! ¡Shevitas Kong! ¡El especial es tu mamá! ¡Tu mamá! ¡Tu mamá con mamá! ¡Tu mamá es hombre! ¡Viene tu mamá y te da una chinga! ¡Casa Infantes! ¡Casa Infantes! ¡Está bien verga! ¡Shevitas! ¡Este traje de casa Infantes! ¡Claro! ¡Ese ataque final es que por fin subo un video! ¡Ay! 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 ¡Otra vez! ¡Ya no quiero usar esa perra! ¡Otra vez! ¡Y ahora con el traje que yo estaba usando! ¡A ver! ¿Qué ataque se hizo? ¡Ok! ¡Casa Infantes! ¡Ok! ¡Oh! ¡Chayizar ahora tiene un impulso! ¡Sí! ¡Ay! ¡Este ataque es fuerte! ¡Ok! ¡Ya lo he tenido! ¡Y con este! ¡Ah! ¡Casa Infantes! ¿Por qué no grite Casa Infantes? ¿Qué ha pasado? ¿Estás aburrido? ¡No! ¿Estás frustrado? ¿Por qué deberías? El otro. ¿Estás aburrido? ¡Oveja! Quiero preguntarte algo. ¿Qué? ¿Por qué no pusiste a un con gran pa en tu top de caricaturas? ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, tío Yayu. Bueno, esponja lo que en diera que... ¡Ah, no! ¡Te chingo! ¡No! ¡Toma eso, tío Yayu! ¡Sas Infantes! ¡Sas Infantes! ¡Ay! ¡Dejé a la Capitán Pedofilia en paz! ¡No! ¡No, pinche mía! ¡Ay! ¡Vete a la verga! ¡Me tiene como pinche pelota de voleibol! ¡Ale! ¡Ah, sí me funciona el ataque! ¡Ah! ¡A pelear! ¡Ay, no! ¡En la cara! ¡Soy un genio! ¡Ah! ¡Soy Infantes! ¡No, 10, 11! ¡Ay, me genios! ¡Oh, no! ¡Ay, vete a la verga! ¡Casa Infantes! ¡Oh! ¡Me tapo el pinche Didi! ¡Sí! ¡A ver, el Casa Infantes está por morir! ¡Casa Infantes! ¡Hora de ir a matar a Casa Infantes! ¡Casa Infantes! ¡Vamos a matar a Casa Infantes! ¡Ven acá! ¡Dayo, no! ¡Vuelta a esa niña! ¡Ah! ¡No, no! ¡Dayo, no hagas eso! ¡Tienes solamente 16 años! ¡Dayo! ¡Dayo, escribe! ¡Es que me dijo que tenía 8! ¡Me dijo que tenía 8! ¡Todo, todo, todo! ¡Tienes 17! ¡Mácala! ¿Por qué no se activa? ¡Ahí está! ¡Pincho poder inútil, feo y llevante! Puedes hacer como Dance Dance Revolution ¿Te probaste? No, o sea, Donkey Kong hace un... ¡Diga, déjame! No sé qué hace, ¿eh? No, o sea, Donkey Kong mueve las manos Si tú lo presionas al mismo tiempo que lo hace La explosión es más fuerte Ah, ok Entendido Y más grande ¡Ay! Casi infante se murió al fin Para aguantarnos, chicos Puta madre, ¿se esfumula Pokebola o qué? Estás casi infanteadas, ya basta Ya me cansé de tirar el script ¿Qué tienes que ver? ¿Dónde me cansás? ¡A la venga! Che, don't gay Me agarraron una esquina No, Charizard, no te muerdas ¡Casi infantes! Murió el chango ¡Casi infantes, refilíos! ¡Casi infantes, refilíos! ¡No, ya déjenme, culeros! Disonancia Disonancia, ludonarrativa Te voy a dar la disonancia infantil Ahora te voy a tocar la disonancia culonarrativa Disonancia ludopedofilio Ludopedofilia ¡Ay! Esa mamada va a ser bien ¡Ay! Otra vez esa mamada de... ¿Sí ves? ¿Estoy infectado? Mira la onda de explosión tan alta que hace cuando le das al punto Me la sigue pelando Sí, no Sí, pero... O sea, no llega, pero al menos es como para enseñar ¡Ah! ¡Así es tonto! Casa infantes Casa infantes viene mejor ¿Qué carajos? ¡Ay, no! Vete a la verga ¡Ah! Advance Wars Viví, ya está a punto de morir, la hay que matar No Vete a la verga Casa infantes ¡Ah! ¡No, lo llego! Sigo No, es mío En esta pista son fáciles de esquivarlos Casa infantes Usted ha sido golpeado por la casa infantes Casa infantes ¡Alejate, Haru! Casa infantes ¡Exacto! ¡This meme was made by casa infantes ¡Ah! ¡Ay, todos! ¡A la verga! ¡Casa infantes! ¡Petejo abusivo! ¡Deja de casarnos! ¡Utos somos infantes! ¡Vamos a matarlo, cabrón! ¡Utos somos infantes! ¡No! ¡Por casa infantes time! ¡Me cargó! ¡Casa infantes fucking dies! ¡Te mató el chango a la verga! ¡Oh, Betoy! ¡No, Betoy! ¡Déjate! ¡No! ¡Vamos a ver cómo lo persigue! ¡Hola, Donkey! A mí no me hace nada porque yo lo liberé ¡No, Betoy! ¡Se lo sigue, Haru! Casa infantes Casa infantes ¡Dios Krib! Justo en el Dios Krib Justo en el Dios Krib Justo en la dictona ¿No entiendo narrativa? Justo en el Gen Oro Krib ¡Oh, oh! Quedaos con este nombre Gen Oro Krib Como es grande, no importa ¡Péjate! ¡De vale verga, güey! ¡Ah! ¡Casa infantes! ¡Listo! ¡Tú mamá! ¡Me morí! ¡Ven aquí! ¡Aquí es clichés de cebitas con... ¡Falzado! 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 ¿Ven, amiguito? ¿Dub, por qué ganas con ese? ¿Te gusta el club de Winter? Pues le estoy agarrando el rollo, eh. No era tan bueno jugando con él pero ya como que le estoy agarrando. No es tan difícil. Es lento pero pega bien fuerte el pendejo. Tiene unos ataques muy rápidos si sabes usarlo. Pues es un tanque, Dub. ¿Y si te moviste al lado? Un poquito. Es difícil. No es tan versátil. Supongo que te tienes que mover desde antes, ¿no? Show me your dick. Ay, no, perra. Casi Infante se está matando. Es que, men, perra lenta contra perra súper rápida. Casi Infante está bien mamado. Pero yo le podía dar a Casi Infante. Show me your lady parts. Era un buen putazo. Mira, el único ataque rápido que tengo es este. El único ataque rápido que tengo es este. Show me your dick. Solo gástalo y luego usa un fuerte ataque. Show me your dick. Show me your dick. ¡Ah! Arriba. Es que, ah, en verdad, Casi Infante es muy. Oh, no. ¿Qué? ¡Casi Infante! ¡¿Cómo?! Vete a la verga ¿Por qué? ¿Por qué se le acaba? ¿Se le acaba? ¿Por qué? Eso es nuevo Casi infantes No funcionó tu reseñaco de un mono y un poco No aguanta verga No aguanto verga Ese es el mejor Pokémon en mi opinión Es que es bien útil Te alenticé a mi culero Toma puta No, el caso es por aquí Disonancia ludonagativa Este debería llamarse Club Penguin Ya el último Club Penguin Todos Club Penguin Todos Club Penguin Un personaje Todos Club Penguin El mío A ver, vamos a usar a Sonic Bueno, voy a usar otro Mira, Sonic de bien tardo ¿Qué carajos? Puede ser muy hijo de puta ¿Crees que ya lo hayan arqueado? Oh, Sonic Edge Ah, mira, estás usando a la Shadow Queen De hecho, esto es Daisy Queen Mira, todos Edgy Ahí tiene unos ojos rojos Chica, chica Sí, sí, hay uno con ojos rojos Ese Oh, Edge Soy super Edge Ya, somos todos caballeros de la noche Vivimos en una sociedad Todos nosotros vivimos en una sociedad Vivimos en una sociedad Ah, qué mapa de mierda A mí me gusta Cállate, puta Ah, pinche perra Me lo devolviste Ah, no me pegues con el sartén, vieja Aguante el sartenazo, vieja Cállese, Yotaro Ya, Yotaro, ya O sea, ya Ya, Yotaro Ya se empezaron a llorar Yotaro Te tengo que dar una chingadura No, no, ya, ya Es broma Es broma, Yotaro No te enojes No te enojes, Yotarín Yotarín Oh, oh Morí No, chico vivo Ay, ya sabía que iba a ser una mamá así El otro pendejo Ay, Yotaro Cálmate No muere No muero No muero Ay, mío Bate la oveja What the fuck Me ahogué Me ahogué Ay, no Despierta, verga No Hijo de puta Ay, la verga ¿Te gusta? No, claro que no Se me hace quebrito Casa Infante Ya me muero Ah No, pinche chingadera Supercellegin Ah, me pega No, amigo ranito Ah Se debe ser el maverico Algo así ¿Por qué? ¿Por qué me caigo? Puta madre Ah, vete a la verga No, ese pinche poder Ope de ese güey ¿Cuál era? Era ese Tienes que estar cerca de alguien Sí Me ahogo No, du Déjame No No Puta, no puedes Ay, no No Uy Ay, te salvó el asistente Por distraerme Pinche asistón tú Déjame en paz No Vete a la verga Tengo que matarte Ah, la verga Me empujaste en colero Uh-oh No No Sane Ven aquí, pinche Ay, ay, ay Ay, ay, ay No No Estoy educado No estoy mamando a nadie Ven, sigo vivo No Estúpido Súbete Retardado Estamos en el cielo Eso nunca había pasado Ahora estamos cayendo A la verga La gravedad Está en culera Sí, en el fero Me tragan un poquito Pero no Pasa un poquito Sigue fuerte De hecho Sonic ¿Por qué Sonic va ganando? A ver No puede encontrar Sonic Pero no es Sonic El Shadow No tantito, verga O sea El Shadow Ya, verga No los toques Creo que nos hemos pedido Capitán De Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, vente a la verga A las odas otra vez! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No, puta! ¿Por qué a mí? ¿Por qué se la vi? ¿Por qué se la vi? ¡No, puta madre! ¿Me gusta? ¡Puta madre! El bicho Pokémon rastrero Él solo matacó a mí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tú slow! Mira mi Mira mi barquito ahí ¡A la virga puedo hacer eso! ¡No! ¡No, puta eres! ¡Ya morí! ¡No! ¡Ya toco en el pendejo! ¡Ya ganado! Tiene tres vidas a la... ¡Ya, busca una nomás! ¡No me mandó que es en el agua! ¡Oveja! ¡Si le ganas, lo humillas! ¡No! ¡No le huyeguen! ¡Soy el rey del edge! ¡Ay, mierda! ¡Te espero, amiguito! ¡Ay, a la verga! ¡No! ¡Sí, te espero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, despego! ¡No le matalo! ¡Eso! ¿En serio? ¿Cuál ovejas y ganas? Reina de las sombras versus Shadow, el erizo Creo que voy a dejar también a la reina roja Que es negra ¡Este man! ¡Qué choc! ¡Es negra aquí! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Es que es muy rápido! ¡Qué rica la Bowsette! ¡He's too fast! ¡Ay, verte la verga! Pero Bowsette no se va a vestir Creo que ya encontré un combo bien verga Bueno, no se acaba un... ¡Ah, Bowsette mejor! ¡No! ¡Sante de! ¡Sante de! ¡Ay, sí! ¡Fast! ¡Fasta más! Mira, ve que esto se roto porque solo maté uno Ya, se acabó Se acabó para siempre No, no acertamos a por acá ¡Espera! No, porque está ese imbécil en la portada, yo debería de presentarlo, odio a Luigi, ya pendejo, ya cálletelo sin, a ver, yo primero, y luego yo, pero le hice yo, que paso, primero esa oveja, si, ya salí yo en la portada, Dale, ah, no, no, o sea, ya se seleccionaron, ¿por qué? Falta uno, creo que Haru, recuerden que es inalámbrica la mierda esta, ah, lo apagaste, yo, du, esquizo, Haru, a ver, con quien me voy hoy, vamos con Birdo, Putin, uy, porque usas a Mr. España, Mr. España, digo, Mr. España, uh, oh, uy, estás asumiendo su, sus genitales, A mí no me interesa Mientras no sirve en España Casa en España Mientras no usan Casa en España Ya No Mira, me estoy paseando Uy Pinche Putin Pinche Vladimir Putin Tranquilízate Putin Tranquilízate Vladimir Putin ¿Dónde nos quedamos? No sé El último que hicimos era el de Don Kiko Hicimos estos cuatro Hicimos todos estos Ah, antrovalido Ah, sí, nos quedamos en el de Don Kiko Bueno, terminamos el de Don Kiko ¿Qué es esto? No ¿Qué es esta caca? Porque Luis ya está cazando infantes Ya, pendejo Yo puedo tener mi pista si se me da la qué ¿Qué es esto? Usted ve en el aire Sí estaba en el aire Bueno Oh yeah Serpenteo A ver, ¿qué? Ah, no llegué en serio No está la esquivita Me ahogué Me ahogué Ah, está bien verga la música Mi primer lugar allá van Mi canoniz Octavo Ah, mira los imbécilotes todos ahí Sí Sí Ah, wow Uy Ya, rojo, cajete Uy Pero ya no ha dicho nada Ya, rojo, cajete el hocico Madura Que verga Que verga Que rojo me caga Traumadito Que va a decir la gente Que estás subnormal Que estás pendejo Que ¿Por qué haces ruiditos, rojo? ¿Por qué imitas voces como subnormal? Putadísimo Pero jefa Yo te Lo hago porque te odio Ah, me quitaron el ojero Por el heladero y el rojo nomás tranquilamente Ah, puta Me cagas Puta cuando vas a hablar Qué cabrón eres Yeah Voy a matar a Omeja No Ok, retard Se lo merece por puta ¿Qué vas a matar el pelo? No, pinche doom Me quieres cagar la vida Sí Ah, what? ¿Qué carajo fue eso? Uy, me pasó el culiarita bien ovega ¿Me jame primero? Sí, pinche lindo, caliente ¿Qué? No, no Me fui en riesgo ¿Qué? ¿Qué? Ah La verga Ya me volví por ti puta Hola Es puso Jejeje No Ah, puta madre Me dice Que la ha visto Bien Que y verga Voy por aquí Se te dio mal Toma Ya 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 No Deja de hacer ruidos Puta madre Pero jefe Me gusta No, no te gusta No vas a estar mamando Claro que sí Digo, no ¿Cómo crees? ¿Me gusta mamar? Me gusta mamar Porque te noca Y te odio No 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 A todos Por adelantarme A este Pinche Don Quigey Me aventó Ya te vi Putín Ah, vale, verga Esta parte Ah, maldito Didi Ya no se adelantó No, se va a adelantar Jotan Hola Ah, vale, verga Adiós Oye, ¿qué hiciste ganar a Du? Pendejo Ya, Jotaro Ya No te cagues Jotarín A ver, putas Ah, ya No te cagues Vamos a jugar así Mejor vete a la verga Vale, venga Ah Ah Oye, si me perjudicó A la pinchequita Ah, vale, venga Ya perdí Te ha ganado No cagues, mira Iniciate, putín No Ya, 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 ya Ya, monqui Ya, cállate, monqui Ya, roco Es un puto videojuego Súperalo Pero jefe Era mi diva No, roco, ya ¿Qué es eso? Uno más de siete puntos Puta Vale, a ver Momento ¿Será que sí se...? Inténtalo, ya Si se traba, pues Ya Pues valió verga Ajá Ayer es un 6 Sí, es un 6 Se lo podemos usar Ya, Yoshi Cállate Cállate Ay, no Me maltratan Ay, no, no, no Te voy a convertir Yoshi Yoshi Se va a hacer gordo Y Arr Uy, yo me cae Me jobar Arr 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 Toki Y la puta de Tomás Oh, mira Estamos en 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 Tron Tron, ajá Pero Pero yo no vi la película Tron Yo sí Yo no No ¿De qué tratamos? Teníamos que decir que no ¿De qué tratamos? De hecho, yo estoy un poco a la vista Me es sincero ¿Así? ¿Están bien vergas? No, no, es una porquería No, ok Te lo sabes Está sobrevalorada Cálmate ¿Qué carajos? No, no sé Está sobrevalorada Está bien verga La de la La nueva está bien verga Yo hablo de la película Por eso La de Legacy Está muy chingona Ah, es para allá No, tú estás mierda Bato No, no sabes Ay, no sé si decir Miendo como el Doom Que le da 6 al padrino No te cagues, Jaron No te cagues Te mataste yo también Por qué se mataron Es una calificación Jaroncín Ah, por qué Jaroncín Démate Dejé de pelar Por hablado Ay, por qué le da 6 al padrino Ajá Ay, vete mucho a cagar ¿Por qué siguen primero, güey? Porque todavía estamos cayendo, loco ¿Pero me adelantaron? Ay, vete a la verga No, mi poder Casi me caigo Ajá Ajá Oye Vete a cagar No, ¿qué te pasa? Ay, verga No me escupas en la calle No, 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 no 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 No, 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 no Verga ¿Dónde me tengo que ir? Ya, no, 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 no Estoy en una espiral sin fin Ayúdame Ayúdame Ya, yo estaré ¡Ah, pero llega el pendejo! No se vale Tienes el caso, ciudadano Que suena gay Me maté otra vez Ay, me volví a matar Ay, por favor, ya pagaste Se salvaron, ¿eh? Me quitaron un rayo Ay, vete a la verga, man A la verga Ay, vete a la verga ¿Qué? Ay, vete a la última vuelta Me doy cuenta de cuál era el camino real A la verga Está yendo por una eterna, tío Nos tomas en primero, verga Sí, es lo que nos hacía, ¿sabes? Yashi Yaki Oh, no No, puedo salte No, puta madre ¿Por qué? Ay, esas madres son poquitas Ah Bueno, voy ganando Me voy Me voy a la mierda Tienes oportunidad de hacer sopa de macaco Un mateliz Un mateliz Un mateliz Me maté Me maté Teo. Ahora tengo la cara de calciper, todo es crítico. ¡Noooo! Mis españas, ¿está valiendo más verga que yo? Es que me caí un montón de veces. De hecho, los dos están en el último. La verga, no, yo pensé que estaba mal, o sea. No, me expresionó varias veces. Ay, el pendejo desquizo, ¿cómo le vamos a ganar ahora? No se vale. Voy a cambiar de auto. Ay, ya pasó. Y sí fue como todos golpearon a Dumas. De hecho, mi auto ni es bueno. Es lento. Ay, no, ¿por qué quedé tan... Vamos a matar a Dumas. No, muerto. Cállate, caí trocico, Rocco. No se murió por puta. Ya, Rocco, ya. No quiero. Ya, pinche traguadito ahí, esto todo pendejito, güey. Traguadito, ya. No quiero, jefe. Está todo birro, güey. Qué birro. Pero, Juffer, yo no soy el que vive con sus padres. ¡Ay, qué te... ¿Por qué sacas ese tema? Te dije que no me gusta hablar de eso, culo. O sea, siempre te pones igual, Rocco, cuando estamos discutiendo. Siempre sacas esa mamá de los padres. Contigo nomás no se puede, cabrón. Yo voy sólido. Hay un chico de pistas parecido a esta, ¿no? Es por el otoño, ¿no? Nada más. Ah, porque estamos en la ale. Oh, tú. Ay, Wiggler. Le dio a Rosalind. Vale verga. Vale verga, ¿dónde estoy? En tu culo. En tu culo. Oh. Oh, 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 oh. Le dio a Oveja, ¿no? Vete a la verga. No. Uy, te... te sobrepaso. Te arrepaso. Oh, qué chido. What? Ah, no, estas... No, no se está cagando. Ah, estas curvaso raras, eh. No, no te acabaron yo, Taro. Si vas a andar mamando. No, no entiendo cómo va la pista a la verga. What the fuck? ¿Cómo carajo? No, no entiendo cómo va la pista en el primero. ¿Por qué me estoy yendo en reversa y no me dices... Esto es lo que estoy diciendo, ¿no? No tiene sentido una parte. La parte de cuentas y arriba está... ¿Aquí me golpeó? Dead or dead. Voy a matar. No, no. No, no, no. No, no, no. Ve, puta. Ve para acá. Te voy a oler el culo. Puta. ¡Muere! 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 ¿Qué se supone que sea esta mamada? ¡A la verga! De hecho, Todd, anda en primero. ¡Ay, ay, ay! Porque yo estoy apoderado. ¡Yoshi! Ya me he caído un chico bebé. ¡Yoshi! De hecho, hay más de satánicos. ¡Ah! Sí, pero están bien culeros. Están bien satánicos. Sí, sí. Sigue mejor el camino normal. Oh, yeah. Espérame, me fui por otra camina madre Ah, llegamos No, me caí Batuleros, todos No Ya me rebasaron todos Ah, me caí otra vez, puta madre Me perdí No mames, estaba por correr a la estrella ¿Por dónde? Bueno, vamos lejos Vi que la tenías y dije No, no te lo voy a dejar usar Otra vez me caí, puta madre Ay no, vete a la verga Este cabrón es estúpido Esta parte es horrible No, no me pases Bueno, noveno y última Cuenta Ah, no te salten los poderes Mierda No, yo me morí, me va a matar todo Me pasó todo Pendejo todo ¿Quién va primero? Todo ¿En serio? El pene de nuestro La reina yo me sentí Ven primero cerrado Me viene igual Me viene caliente Quítate, verga Quítate, verga Ah, me gusta Esa madre Ya Ya estoy hasta la chingada Roku, ya ¿Quién viene con la estrella? Ay, aquí viene la parte del puente Bueno, voy a ir por el camino que yo me sé mejor Odio esa mamada Ah, pinche puente Ya vi donde te confunde Sí, esa parte Sí, yo también Me pasa lo mismo Me pasa lo mismo Vete a la verga Ah, entonces no No, si lo No, a la verga Ah, no Me ganó todo No pude Me ganó todo Ah, vale Es que me caí cuatro veces en esa zona Yo vi en primero Me caí en el primero Ah, yo no No he cagado Ah, lo oye Fucking dice Me caga todo A la verga Segundo lugar Ajá Ya, mire Oh Ya, igual que O sea, ya 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 Ya nos acabamos Ah, no, es esta Sí Sí Baby park Oh, boy Oh, listos para la diversión Ah, lo que no pasa aquí Es el trenecito de arriba, ¿no? Sí pasa Ah, chécalo Ah, sí, está Está iéntica Somos todos Ya que No lo olvides La única diferencia Es que ahora somos más jugadores Y tienen otros objetos Ah Ya, todos calen tus dientes Salen a de mierda Hasta que le estamos haciendo El pendejo ¿Qué le están haciendo? Ah Por qué Es el principal No se la quede Que ven primero El culero ¡Suscríbete al canal! 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 no sorry doom no pendejo yo vengo pendejo es que tenía las 3 tortugas y este pendejo uy esperale que las use sorry doom y tenía un plato creo que fue empate ¿Con Toad? Sí, gané. Es que fue el último en ganar. Fue el último en ganar. No es cierto, fui yo. Al menos perdió Toad. Yo sí lo invicto. Hasta cuando fui el primero, no gano. Ay, Walugi. Ah, sí, amiguitos. En realidad es que gané el primero, pero lo estoy haciendo pendejas. Es que esto siempre gana. Es que no lo necesitamos. Es que no lo necesitemos, es que es más rápido. Ah, ya. Es la... Sí, es después de Wenshi. Dash and Dash. Dash and Dash. Dash and Dash. Dash and Dash. Shhh. Estoy muy importante. ¡Vamos a Slam! ¡Vamos a Slam! ¡Vamos a Japón! No, 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 no. ¿Qué? Oh, Baby Park Dolly. Ah, estas son vueltas a lo loco. Baby Park, parte 2. Ah, pero más... Sí, esto es un Baby Park, pero... Ah, pinche Toad, ya vas a empezar... Un poquito más amplio. Es la misma cosa, pero es un poquito más amplio. Ah, voy al revés. ¿Qué cara? ¿Voy al revés? ¿Qué? ¿También estoy así de qué? Es de voy al revés. Ok, ahora voy bien. Creo que es por acá. Ahora dice que voy al revés, Juan. A ver, voy así. Tengo que ir así. Estoy confundido. Ya entendí. Si nos siguen las flechas, vales verga. Sí, ya voy en oído. Ah, ya, ya entendí. ¿Qué? Baby Park hecho mal. ¿Por qué verga voy al revés? No me entiendo. No me refiero a... No sé cuándo vas al revés y cuándo vas bien. Ahora sí voy al revés. ¿Viste a la verga? No sé qué. Por aquí. ¿Qué? A la verga. Voy al revés. No molestes. ¿Qué carajo se está pasando? ¿Tengo que ir por acá? A ver. ¿Tengo que ir por acá? Está divertido. Y luego tengo que dar otra vuelta, lo pendejo. ¿Qué? No, ahora es al revés. ¡Mierda! ¿Cómo sé cuál es cuál? ¿Qué? ¿Qué? Ahora soy al revés. Eh, ¿cuándo? ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo muy bien! ¡No sé! ¡La peor pido! ¡Que no salga al revés! ¡Puta madre! A veces le doy. A veces sale bien. ¿Qué? ¿Para dónde? ¡¿Qué?! ¡No! ¿Ahora sí voy bien? ¡Ve, pendejos! ¡Que voy de revés! ¡Para la revés! ¡La puta madre! Y voy en la vuelta dos, me cago en todo. ¡Yo voy en la tres! A ver. ¿Para dónde? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde, mamá? A ver, amiguito. Ah, ya no sé. Me rindo. A ver. Verde. A ver, Billy, vete solo. Amarillo. Creo que es el rojo. Por favor, que sea este. No es al revés, puta madre. ¿Es amarillo? ¿Es amarillo? Sí, ya entendí. Ok, creo que ya. A mí no es más amarillo. Tienes que hacer ochos a huevo. Si no haces... ¡Ah, ya comprendo! Yo estoy haciendo ochos y me dice a otro lado. No, también a mí ya no. Sí, sí, sí. Ya entendí lo que Jaron está diciendo. No, no, no. Tampoco es así. ¡Cállese! ¿Qué? ¿Y ese amigo qué sabe? ¡No! ¡Tengo muy en décimo! A ver. ¡Ah, yo ya entendí! Ya entendí. Creo que ya entendí. Así que me lo sé. Ah, sí, ya entendí. Por fin a la verga. Después de un buen rato. Ok. ¡Ah, ya se chocó! Yo, vato, estoy fuera de control. Oh, no, el club está fuera de control. Alguien debe detenerlo. Vamos, creo que ya le entendí. Así que ya. Ya entendí tan niño normal. Eran los colores. ¡No eran las flechas! ¡A la verga! Esta pinta es otra mierda. Me gustaría reiniciarla, pero ya creo que es muy tarde. ¡Yosho! ¡Yosho! ¡Toda caótica! Creo que ya alcancé a Yosho. ¡Yosho! ¡Yosho! ¡Ya te rebasee! ¡Ibas al revés! ¡Más de verga! O sea, estoy en onceavo, güey. ¡No! ¡Todo iba tan bien! ¡Ve esta mamá! A ver, tengo que poner atención a esto porque si no... ¡Ouch! ¿Sigue por aquí? ¡No, no, no, no! ¡Ah, ya acabé! ¡Acabé! ¡No, nada! ¡Ya los también rebasados en buen todos! ¡Ya, ya! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Ya acabé de este carácter! O sea, va al vídeo y le dice en reverso. ¡Ay, qué fiesta de mierda! ¡Besos pendejadas! ¡Hasta el final ya le capteé como la cuarta vuelta! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Ah, ya valí verga! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡No, puta! ¡Ya! ¡Vean rombo! ¡A la izquierda! ¡Buyji! ¡A la izquierda! ¡Aquí va a quedar valiendo! ¡Sigue! ¡Ahora a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No! ¡A la izquierda! ¡Ya llegaste! ¡Lo usé a valer verga! ¡La verga! ¡La puta computadora sí sabe! ¡No se vale! ¡Los cuatro pendejos que no sabían, no sabían! ¡Esto no se vale! Estos cuatro manos retardados ¡Esto no se vale! ¡Está fea! ¡Está fea! ¡Está fea! ¡Es lo más horrible que hemos jugado en la puta vida! ¿Qué forma de iniciar esto? ¡Buy Side Boulevard! ¡Ech! ¿Todas son B, ¿eh? ¿No? ¡Buy Side Boulevard! ¡Sí! Y sale la misma mierda de otro color Era el color De noche Lo mismo pero de noche Ay ya valió ver Ya no sé dónde Estoy todo salientado Estoy desavientado de la pista anterior No me estoy ahí No Oh hay dos caminos Este es el centro comercial Mira como me están rebasando Si no nadie me ha pasado What the fuck Me fui por un camino What El centro comercial es bien confuso El centro comercial es confuso Ah vale verga Pinche Rosalina de mierda me caga Eh culero el primero paseado si hago Por una mamá Pasea quinto Ah pinche Yosho de mierda me caga Ah no por el pucinoso Oh no por el pucinoso Ah no por el pucinoso Ah llena Estoy subiendo Oh es que hizo Ay me empujaron el esquizo Ah me empujaron el esquizo No, 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 no. No, 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 no. Si, es como Pantitlán esta mamada. Si, voy a ir a un mamá. La pista de Pantitlán. ¿Qué? ¿Le pasó lo mismo que a ti? Si, ¿qué es esa mamada? A veces un camino y es como no. Por ahí no. Ay, a la vida. Y me llevaron, iba en primero. Ya voy a decir que me llevaron en 12. Me pasó lo mismo que a ti. O sea, yo estaba en primero también y de pronto 12 o abo. No, no, no. Hola Rosalina. Es hora de penetrar que puta de mierda. Ya, me penetró un poco solito. O sea, ya no puedo usar mi intervención. Gracias por nada. Ja, la maté. Denunciado por machista. No son cuantos. Ya teniendo el día. Ya conozco el centro comercial. Pero me sigo chocando. Ay, odio esa curva de mierda. Ah, mis tortugas. Qué buena perra. Ah, pinche Yoshi ya voy bien cerca de mí. Oh, vale verga. Vamos, ganó. Sí, gané. Ay, Dios. Vete a la verga. O sea, les piso chillando. Ay, les piso chillando. Ya me pego. Y mira, muñequito. Me dejaste primero. Pinche, pero estás bien cerca. Oh, Luis. Bueno, si estuvieras en el centro comercial, estabas bien cerca. Ay, me iba en primero y me fui por un pinche caminando. El 12. Acuérdame. Miren. Ay, no vale verga. Ni siquiera yo estoy en el centro. Nos están cubriendo, es horrible. Es que la primera pista nos jodió completamente. Pinche pista. Quedan dos, ¿no? Sí. Ya. Es la bio. Ya no puedo jugar. Bloodfire Sky. No. O sea, cielo... El fuego de fuego es ahí. No. No. A la verga, así es como dice. Ay, ¿te acuerdas de esta pista? Ah, sí le hicimos. Digo, no, no, no hemos jugado de esto. No, no hemos jugado de esto. No, no hemos jugado de esto. Ah, tramosos. Igual va a ganar el pendejo de Skiz, o sea, aunque no la haya jugado. No, ya perdí. Pinche Skiz over power, anda Chigi, Chigi y luego ahí gane. Es que no lo jugamos. Es que así es como uno gana, amiguito. Chigi, Chigi. ¿Es que no lo jugamos, verga? Sí. Vete a la verga. Si me voy a la verga si quieres, te lo pienso. La lava está roja como el piso. ¿Cómo lo voy a ver? Peche, yo también estoy así como confundido. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, qué puta es. ¿Quién me dio con esa cúrgula? No, no. No, hombre. Qué te vuelve a verga. Ah, mucho. Oye. Oye, tu pinche larguidez. Mi pinche larguidez. No, no. No, no. No, no. Rosalina de mierda. Ojalá te aplasten. Ay, la aplastaron. ¿Puedo aplastarla yo? Ojalá. Uy, yo la quiero aplastar. Uy, con mi culo. Me leíste la mente, va. ¿Qué pasa con mi culo? Qué rico. Uy, todo barradito, perdón. Ay, no, no, no. Ah, vale, vale. 14. Ah, debí haber guardado luego por esta parte. chimguiza. Sí. Yo así valí leer... Prらvideo No! Gano porque pierden 2. Yo no voy a hacer primer. Bueno, voy a ir primero, voy a perder, no está mal. ¿Qué carajo te sé? ¡No, no! ¡Triple, triple mamada! ¡Ah, no vale verga! ¡No, me rebasaron todo, salió! ¡Ah, Rosalina de mierda, me cagas! ¡Te tiro! ¡Rosalina de mierda! ¡Ah, me voy a vengar, me voy a escribir. ¡Soy Giant Luigi! ¡Muy bien, puta! ¡No, no te caigas, mierda! ¡Hasta cambió de acento! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me dio justo en la... ¿Cómo pasé de sexto a primero en un azul? Yo de quinto pasé de segundo, igual. ¿Qué piso más raro? ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Todo quejica! ¡Finalmente! ¡Luigi lo ha conseguido! ¡Ha quedado brillado! ¡Oh, oh! ¡Adiós, esquizo! ¡Ah, no, no! ¡Sigo bien! ¡Oh, no, amiguito! ¡Sigo solito! ¡Ay, no, hijo de perra! ¡Oh! ¡Adiós, Doom! ¡Ah, piso España! ¡Piso, Doom! ¡España! ¡Lo mismo! ¡Venganza! ¡Vendita! ¡Vendita! ¡Ah, este güey! ¡Ah, esta parte es horrible! ¡Oh, oh! ¡No, Birdo! ¡No! ¡No, Birdo! ¡No veo nada! ¡Eh, pendejo! ¡Es que esto está bien adelantado! ¡Pónganle su parte para tirarle conchas azules! ¡Ya! ¡Ah! ¡No quiero! ¡Esta parte es horrible! ¡Está bien, culero, esa parte! ¡No! ¡No! ¡Casi me caigo! ¡Ya tranquilo, Doom! ¡Wuuu! ¡No! ¡Te lo hice! ¡Alterate! ¡Y gané! ¡Alterate! ¡No vales verga! ¡Ahora me va a ganar a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Se cayó! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ahí está! ¡Déjenme avanchar! ¡Maraví! ¡Hazme chido! ¡Ah! ¡Ya llega el tercero! ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de la verga! ¡Igual ganó! Bueno menos estoy en el podio, es lo importante ¡No! ¡La primera pista que mierda! ¡Cállate! ¡Cómo odio a ese pendejo! Blooper Surfing Safari ¿De cuál es? Del... CMS No sé qué significa es así ¡Super! 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 ¡Super algo! Creo que este es el del agua ¡Ay no! ¡Ah! Ya sé cuál es Tengo recuerdos de Vietnam ¡Ah! 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 Ha! Que yo les gano Y yo les gano ¡Pide flipark! ¡Pide flipark! ¡Ay no! ¡Me soffetos! ¡Pide flipark! ¡Yo ya no juego! ¡Esi no se vale! ¡Pide flipark! ¡Cállate Dayu! ¡Dayu! ¡Pine ilustre! ¡Ah! La verga tengo dos cuchas perros que me están percibiendo. Te vi birdo. Estaba bien pinchano, Yoshi valiendo bende. ¡Aaah! ¡No diría Yoshi! ¡No! Rocco, diles algo, Rocco, ya. Ya no vale virga, Rocco, vida. No diré nada, jefe. Porque te odio. Y tú has algo. Pendejito, por favor. Te lo estoy pidiendo que por favor, imbécilote, ya. No te importe lo que te dije antes. Piense que te dije que por favor. ¡Aaah! ¿Qué fue? ¡No! ¡Déjate que también los objetos! ¡Qué rosa, lindo! Te dije que rosa, lindo. No importa, está bien sabrosa. No, está bien sabrosa. ¡No! ¡Eres quien se pide! ¡Sí! ¿Cómo debe ser? ¡Ah! ¡Me eché de ahí mi coronado personal! ¡No, me pasó el otro día! ¡No te pasó el otro día! ¡Sí también lo estaba viendo! ¡Ya sé! ¡Todo ya es mi primer enemigo! ¡Y Rosalina! ¡No, Rosalina no lo hizo eso! ¡Ya! Golpeé a Rosalina. ¡La golpeé! ¡No chiquita! ¡No me gusta golpear mujeres! ¡Ay! ¡La perra me golpeó de vuelta! ¡Carma, eh! ¡Toma eso, aliado! ¡Yo pensé que las mujeres no se defendían! ¡No culo! ¡Ay, espérate! ¡Bowser Jr. me rebasó! ¡No, Bowser Jr. de mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Acabo de descubrir algo nuevo! ¿Qué cosa? ¡No les diré, amiguitas! ¡Ah! ¡No, ya! ¡Yo estaba bien! ¡Yo estaba bien! ¡Ah, no, espérate! ¡Vamos a Jr. más en el 12º que estoy haciendo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Alcanzaste a la última! ¡Ay, me rebasó! ¡Vamos a Jr. más! ¡Sí, ya empecé! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Es lo que acabas de descubrir! ¡Nada, mire! ¡Eso es algo que todos hacemos! ¡El pinche serpenteo, Doom! ¡Qué pedo! ¡Está bien, pues! ¡Es que no lo puedo decir con esquizo! ¡En nuestra presencia! ¡Ah, ya lo estoy haciendo! ¡Sí! ¡Te estoy viendo! ¡Estás ahí atorado, esquizo! ¡Cuál, qué sé! ¡Vente a qué oveja! ¡No! ¡Estoy dejando un poco de tensión! ¡Vaya a la oveja! ¡Ah! ¡Checa dónde estoy! ¡Jejeje! ¡Aquí te supones! ¡Checa dónde estoy! ¡Eh! ¡Sí, ya tenía rima! ¡Estaba pegando contra la pared! ¡Oh! ¡Pero igual la están cagando! ¡No se ponen para arriba de Okis! ¡De Okis! ¡Sí, exacto! ¡Para ti! ¡Ahí va una ceilita! ¡Cállese de mí! ¡Ah! ¡Eso de la verga! Ah, esto es chizo. Ah, le quería dar chizo. Fui yo, en realidad. Maldito. ¿Cuál es la de Josho? Ah, oh, yeah. Adiós. Muchachísimo me gusta. Ah, vale, vale, vale. Así se quiere jugar. Ah, bueno, apují. Ahora sí me gusta este juego. ¿Qué puedo decir, amiguitos? Ah, sí. ¿Qué? Diste el vato que puso en Twitter. En el siguiente que un predifaro fue sustituido por un bot. Adiós, adiós. ¡No! ¡Diga, no! Yo estaba así con las tres conchas. ¡Bueno, chizo! ¡No eres chizo! Sí, desde que en la última parte me chocé. ¡No eres chizo! Cuando estaba en la tercera vuelta me chocé contra el país y lo dejé yo bajo. Sí. Y ahora sí gané. Octavio. ¿Sabes qué hago para perder? Pero quedé en primero. ¿Cómo que estoy en séptimo? No. Ya no me gustó. Ya no me gusta esto. Cuando gano también pierdo. Quiero jugar a Naputo. Oye, no me alcanza. Un 10 minutos de Naputo. ¿Unas peleas? Sí. ¿De Naputo? Es bien injusto que ganes. Debería cambiar el carro. ¿Qué tal? No deberías morir. Ya. Ahora no es cierto. No es cierto, vato. Una venga, ¿por cuánto ganes? Bueno. Ya, eso no pasó. No existe. Perra tromposa. Ya, ahorita se aburrió el gameplay y ya. Gameplay y ya. Sí, por qué. Ya, ya no existe. Ya no existe. Súperalo. Tu puntaje ya. Me valió verga. ¿Cómo gané? Yo no juego. ¿Qué hago para si ganas? Ah, no. Aquí ya se acabó el idioma shogi. Ya, pura habilidad. ¿Qué? ¿Discabilidad? Están todos desbalanceados los pendejos. Ah, pero tú vas a agarrar al pendejo de Naruto caliente. Al pendejo de Naruto caliente. ¡Faya! Naruto. Naruto. Sakura, you are cool. Sakura, you deserve to be my bed. Sakura. Sakura, you are a fucking piece of shit. No, no es cierto, Sakura. No le escuches a ese pendejo, Sakura. Sakura, you are crap. You are actually worse than... No, Sakura, no. You are pretty. You are beautiful. No. Sakura, you are the worst core. Sakura, I am the original black guy. ¡Ja, caínse! Ya, baby. ¿Qué le da? Caínse, que Sakura es un pedazo de mierda de la usable y ya está bien. Yo me acuerdo de los botones, baby. Si pegas con el B y con el A, tiras cuchillos. Ah, vale. Todo lo que necesito. ¡Cuchillos! Sakura, los cuchillos me prenden. ¿Por qué? ¿Por qué lo prenden? Ah, perra. ¿Cómo he cambiado? Con L. No, con Z. 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 ¿Cuál era el especial? Ya se murió Ino. Marioneta de mierda. ¿Sabes qué? Focus a la puta marioneta. Ah, déjenme paz, puta. Ah, morí. ¿Cómo es que se hace el especial? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Cómo fue? Algo mató a la verga y dice que no se lo tome personal. ¿Qué? ¿Cómo dices que es el especial? ¡Ay, con este a la verga! Ya te dije 70 veces. Está cargando Ino, pero casi no puedo darle ni un golpe. Ino, you are beautiful. Morí. As well. ¿La verga ya? ¿Con quién estoy peleando? Contra Ino. La chumaca. ¿De dónde todo es especial? Es especial. Morió. Kido. Kido fucking dice. You are lack of ability. Ya, verga. Ah, no. Me salió Sakura, the worst whore ever. You are the better character in Naruto. Prepare to be penetrated by my black cock in your anus. Sakura. Sakura, I love you, Sakura. Do not even believe that bullshit. What? What? Sakura. Sakura. I'm not fighting you. I told you, Sakura, you are the best. Sakura, kiss me, please. Sakura. Kiss me right below my pants. Do it, Sakura. Listen to me. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¡Me he destruido! ¡Me he destruido! No estoy muy fuerte ¡No! ¡Me he destruido! Ahora están los rivales Los rivales que pelean por mi Berga ¡Eso es todo! You know you are gonna win, you know... Okay girls, keep fighting for me. It's okay. I also love myself. Why are you watching the wall? People who don't understand what you are doing. If you turn around, you're a bitch! Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! It's burning! Come on! They broke my heart, but it needs to be done. Come on! I can have two horses leaking my dick at the same time. Osea, but no le gustaba el pentejo. Si, osea. Ahora si ya es muy bien. Ay, a la verga! No! Over here! A la verga! A volardum! A volardum! A volardum! A volar Sakura! No! There was nothing! There was nothing! Ay, volteate perra! No! No! Ay! Ay! ILO PLEASE KING THAT FUCKING SHIT DIP SHIT IF YOU BIT LEE, I WILL REWARD YOU WITH MY DICK TONIGHT OK, LEE, YOUR TURN AH PERRE, YA BASTA NOOOOO SI, QUE BONITO, TOMA EL ESCUDO SAKURA MUY BIEN HECHO, SAKURA CASTIGO NOOOOO ME MORÍ NO ME MATA SIEMPRE A LA VERGA NO SAKURA, DON'T DO THAT SAKURA SAKURA AH Y ES UN CHINCO DE VIDA NOOOOO PORQUE EL PENDEJO DE OEJA NO ME HACI NA TENQUIEREMOS ESTO ESPECIAL NECESITASTA SER A VERGA CON ESE NO, AH, SI NECESTA AHI ESTO ESPECIAL SE ME HABÍA UNIDADO QUE EXISTIA LA MAMADA SI ME ESTABAN PREGUNTANDO SAKURA 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 Y QUE HACIA CON EL X SI PUEDES DECIR QUE ME AMA MI DICK SI, QUE ES ESO, SAKURA OH YEAH, MORE BITCHES OH MORE JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA en mano, así que hay más posibilidad de que te ganes. ¡A la verga! No, hombre, ya casi le bajas todo el pinche Naruto desbalanceado. Ya sé, está bien roto el pendejo ese. ¿Ya lo mató? ¿Cuál desbalanceado? ¡No! ¡Nos! ¡No! ¡Nos! 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 ¿Qué diablos estás haciendo con mi culo? ¡No! ¿Qué estás haciendo con mi culo? ¡No! ¡No! es mío. Gai-sensei, no te toques mi p***. No, 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 no. Yes, horse fighting for me. Yes, you are the better. Yes, you are the better slot. Ah, yes. No, 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 no! No, 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 no! Why did you hit me? He was close. No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Leave her alone, you f***ing pedophile! No, 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 no! No, no, no! No! Oh, no! ¡Golpeate, Ino! ¡Ya, verga! ¡O sea, ya, verga! ¡Un golpe más y ya! ¡Te golpea Naruto y valió verga! ¡Ya valió verga! ¡Ay! 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 ¡Eso es, Ino! ¡Eso es el mejor! ¡Sí, Ino! ¡Suspeis que me amabas tanto! ¡Ino, por favor! ¡Oh, no! ¡El Capitán Pedofilia! ¡Y todos esos pedofilos! ¡Suspeis que me amabas tanto! ¡Con esto demuestro que se me amabas en los juegos de película! ¡The three of you get out of... ¡No! ¡Get away from Ino! ¡My bitch! ¡I like her, but not that much Sakura! ¡Me gusta más Sakura que Ino, menos! ¡A qué onda! ¡Ese bitch es Ino! ¡Y a mí! ¡Oye! ¡A la verga! ¡Ya verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Oh, hora del gangbang! ¡No! ¡Estudiante y maestro! ¡Ya va a morir! ¡Aaah! 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 ¡Li! 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 ¡Li verga! O sea, li verga. ¡No! ¡No, va a li verga! ¡Sinqui lo había esquivado! ¡Li! ¡Au al lado el pendejo! ¡Ah, vete a la verga! ¡Ah! ¡No! ¡Caga gigante! ¡Ah! Ya, tranquilo Ya muérete, mierda Oh, abrió una puerta ¿Cómo la ves? Con el especial Pero para abajo Bueno, otra vez Pendejos, tienen que estar cerca ¿Para abrir la puerta? No, para el especial No, para el especial Lo tiran a la verga Ya morí Estoy bien muerto Ay, mi salud Vete la verga Sakura, I am sorry But the fuck is this No, no morí ¿Gan oveja? No vale verga oveja Ah, estoy bien ¿Qué? ¿Qué pasó? Abrió una puerta No, no, no voy a hacer nada contigo Da, yo estoy ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, yo que te hice Rocco, no mames Nada, pero qué bueno Rocco, tranquilízame Ya, Rocco No mames Digo No, es difícil controlar ese estado No, no morí No morí No morí ¿Por qué? No, porno homosexual ¿Qué homosexual es? El pendejo A la verga No sé cómo gané No sé cómo gané La verdad No sé cómo gané No sé cómo gané La verdad Este giro No sé cómo gané Igual a la virga morir a la virga a la virga te dije que es bien fuerte esa mierda hagámoslo no me mató que mierda de la mierda te pega de lejos todo el rato no que no ha ganado nadie váyanse a la virga get ready que deja de ir no gaza moririno no a la virga tengo decirles que esta tiene que ser la ultima peli no 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 estoy por morir no no si bueno podemos ir otra vez asi que esto es todo parece que ahora me quitarle las putas al negro y y y y y y No, 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 no.